Ayer recibí una noticia que la verdad me dio una profunda tristeza. Muchos de ustedes recordarán aquel joven y carismático sacerdote que así como yo tenía una página pero con muchísimo más alcance, con mucho más colaboradores, que además de dar una reflexión diaria del evangelio subía muchísimo más contenido y además sus videos se popularizaban mucho porque daba opiniones muy oportunas, muy certeras acerca de temas polémicos. A este joven sacerdote tuve la oportunidad, la dicha de conocerlo. Recuerdo cuando de regalo de aniversario me dieron la sorpresa de que llegó y celebró conmigo en una misa y ahí empecé una amistad con la que él se convirtió para mí en una inspiración, en un modelo a seguir en este apostolado de la evangelización digital. En un momento anunció que detendría su trabajo en las redes y bueno pues aunque yo en confianza le pregunté por qué, él con mucha prudencia solo me decía solo hay que orar y hay que esperar y bueno pues pasó un tiempo considerable hasta que hace un anuncio que eso no lo veíamos venir, que no solo dejaba su labor en redes sociales, sino que además dejaba el ministerio sacerdotal. Ahí pues me estremecí, primero me lo dijeron, esperaba que fuera una fake news, que fuera un rumor más, que luego se desmentiría, pero no, era verdad porque él de su ronco pecho así lo dijo y se mostraba sereno aunque no podía ocultar cierta tristeza y pues claro esa tristeza que solo entre sacerdotes no sabemos entender. Y ahí es donde me preguntaban, no, pero tú no mi hermano, ¿por qué? Y aquí viendo las reacciones, los comentarios, porque la noticia corrió como pólvora, empezó a publicarse en portales católicos muy importantes a nivel internacional y veías en Twitter por todas partes los comentarios, las opiniones y aquí me suena mucho lo que hoy nos dice el Señor Jesús en el Evangelio, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Y es que de veras, cuando hay situaciones así, ay, tanto sacan a relucir su mentalidad y también su calidad humana y cristiana. La mayoría de mensajes en un tinte positivo de decir, va, hay que orar por él, pero otros como unos genios sacando sus conclusiones, o es que ya ven que cuando los sacerdotes se vuelven famosos, uy, pierden piso y se alejan de Dios, y es que desviaron su corazón, es que seguramente andaba por ahí una mujer y no la supo cortar tiempo, es que la fama te embriaga, es que eso pasa cuando dejan la oración, es que de seguro entró muy chiquito al seminario y pues por eso le faltó más conocer el mundo, por eso no tenía vocación. Ay, ¿cómo sacan sus especulaciones cuando no tienen idea de lo que realmente sucede en el corazón de un sacerdote? Que solo lo podemos entender los que experimentamos en carne propia, las soledades, las crisis, las luchas, los cambios de visión que en algún momento tienes de las cosas, cómo llega a cambiar radicalmente cuando ya estás dentro. Hay muchas luchas, muchas tentaciones, muchísimas bendiciones, pero ¿qué es lo que lleva a un sacerdote a hacer esto? Pues no tengo una palabra para juzgar a mi hermano, porque aunque no sé exactamente qué fue lo que lo llevó a esto, puedo comprenderlo. Tampoco lo felicito, y es que también se ven otras posturas que aplauden, como que en un afán de ser empáticos lo celebran diciendo felicidades, qué admirable honestidad, que se reconoce la honestidad, hay que ser valiente para hacer esto. Pero al mismo tiempo ponte a pensar y verás que esto no es algo como que lo tengamos que felicitar. Es como los que felicitan a un casado por su divorcio, aunque sí, no nos extrañe. Ahora, hasta en los salones de fiesta se anuncia que se alquila para bodas, 15 años y divorcios, que parece como algo digno de celebrarse. Bueno, en algunos casos sí, es una liberación de una terrible situación, pero ¿acaso nos alegraremos de que algo bendecido por Dios se revoque, se caiga? No, y mucho menos tratándose de un sacerdote. ¿Cómo recuerdo las palabras de Fray Nelson Medina, que con gran sabiduría puso este Twitter cuando otro sacerdote muy famoso, muy mediático, estaba anunciando su retirada? Y pues eso provocó tantas reacciones que Fray Nelson dijo estas palabras que ahora asumo para mí. Por favor, por favor, si algún día yo llego a decir que quiero dejar el sacerdocio, a mí no me feliciten. Al contrario, oren, ayunen, exhórtenme con fuerza y recuérdenme el precio de las almas. Por eso no tengo ni una palabra de juicio, tampoco de felicitación, pero sí de comprensión. Y hacer a todos la invitación de no hacer leña del árbol caído, de no ser buitres. Que a este que ya algunos llaman, oh, otro sacerdote caído. Bueno, pero ¿tú qué actitud tienes con los caídos? De ser el buitre que como ave de rapiña se hace un festín de la desgracia ajena, saca todo el morbo posible, saca sus especulaciones y busca acarrear agua para su molino, dándose la razón de todo lo que afirma, lo que dice? ¿O con el caído seremos como un buen samaritano? Que no apalea al caído, tampoco le saca la vuelta ignorándolo, sino que se inclina y lo levanta, lo ayuda, lo socorre. Que seamos esos buenos samaritanos, y no sólo con este hermano sacerdote, con todos los que llegan a caer, con todos los que caen en una situación que no es la ideal, no es la que hubiéramos querido, esperado, pero pidamos que en el plan de Dios su GPS se redireccione para que, de todos modos, busquemos la santidad. En cualquier circunstancia, por más adversa que sea, este hermano mío se retira sin escándalos, sin resentimientos, sin abandonar su fe, al contrario, afirmando su gran gratitud y amor por la iglesia, por la que seguirá trabajando desde otra trinchera, sin llevar tras de sí al error y al escándalo a tantos hermanos que lo seguían, al contrario, habiendo puesto una buena semilla en ellos. Y estoy seguro que el Señor, en su sabiduría, le dará otro camino para alcanzar el ideal primordial, que no era necesariamente el ministerio sacerdotal, ni mucho menos la fama, sino buscar la santidad. Quiero pedirles una oración por Él, por mí, que también entre mis propias luchas, solo por gracia y misericordia de Dios sigo aquí, de pie, y por todos los sacerdotes, que sí, necesitamos que nos demanden, que nos exijan, que nos exhorten, pero en algún momento, que también nos comprendan. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.